Pues tenemos muchas preguntas y aquí traigo una en el tintero de cómo hacerle para que regrese mi ex. No puedo vivir sin su amor, sin él. Ahorita lo vamos a platicar. Y bueno, pues tenemos varias preguntas astrológicas que con muchísimo gusto contestamos. Los planetas, todos nuestros planetas se quedan con nosotros en determinados meses, determinados años. Tiene su tiempo la luna, el sol, la luna, urano, mercurio, Neptuno, Plutón y demás. Ahorita me preguntan, me dijeron que este año urano ya está en Tauro. ¿Qué significa? Los planetas, cada uno de ellos, por ejemplo, también ahorita tenemos a Júpiter en Sagitario que ingresó el año pasado. ¿Qué significa tener urano en Tauro? ¿Cómo es urano y qué es Tauro? Urano es el planeta, para empezar, vamos a decirles, es el planeta que le corresponde actualmente, desde hace unos suficientes años a la fecha, al signo de Acuario. Al estar en el signo de Tauro significa que urano, que es un planeta muy tecnológico, que nos lleva a ser muy independientes, a ser muy revolucionario, muy lo que él quiere, está en el signo de Tauro, que es un signo tierra, que es un signo regido por Venus. Al tener urano en Tauro es un ciclo donde vamos a andar con muchas cosas nuevas que van a llegar a nuestra vida, muchos descubrimientos, muchos enfrentamientos puede haber. Por eso es importante saber en qué signo se encuentra cada planeta, para de esta forma saber canalizar nuestras energías y evitar, en este caso de un urano en Tauro, confrontaciones, pleitos, conflictos, al contrario. Vamos a aprovecharlo para hacer que las cosas sucedan, vamos a aprovecharlo para ser más creativos, más ocurrentes, más echados para adelante, más tecnológicos. ¡Gracias!